Música Ingredientes para dos personas Dos colas de rape Dos cucharadas soperas de pimentón dulce Una cucharadita de café de pimentón picante Sal, pimienta, una cebolla, una patata y aceite de oliva Vamos a limpiar la cebolla Música Cogemos una fuente para horno El horno lo habremos precalentado a 200 grados Ponemos una base de aceite Con ayuda de la mandolina Daremos una cama de patatas Bien finita Así en cinco minutos tendremos hecho el lecho Cinco o diez minutos, dependiendo del horno Cuando veamos que se doren Y ahora tres cuartos de lo mismo Con la cebolla Ponemos un poquito de aceite Lo tapo bien Y lo meteremos en el horno A 200 grados en la mitad Salamos las colas de rape Las vamos a salar Por los dos lados Y lo pasaremos por los pimentones Bueno, me estáis viendo Que ahora me he puesto Un guante En la mano Y es que ayer Me quemé el dedo pulgar Y al mojarme antes la tirita Me la he tenido que quitar Y bueno Me la he tenido que volver a curar Así que Ahora me pongo un guante Y para prevenir Bueno, vamos a mezclar Los dos pimentones Y con ayuda de un pincel Y un poquito de aceite Pintaremos Las colas de rape Que수, suelientes Adiós La tigra La tigra Para la tigra La tigra Mis en la tigra Las colas de rape Y sin La tigra Lo pgma La tigra La tigra Ahora un ligero chorrito de aceite y lo horneamos a 180 grados, pues más o menos unos 18 o 20 minutos, más o menos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Buen apetit!